Gracias. Vamos a hablar ahora con el señor Moisés Schneider, quien fue responsable de la torre de control de la base de Morón durante 40 años. Hola, señor Schneider. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, le aclaro. Sí. Yo era operador de control de vuelo, que estaba justamente bajo la torre de control. En cierto momento, en el año 51, estábamos en la base de la militar Morón, en aquel entonces todavía Ezeiza no se había habilitado. Estábamos ahí y yo estaba conversando en la torre de control con el operador, que no voy a dar el nombre porque falleció, y el médico de la base. Estábamos conversando ahí en la torre y en una de esas yo veo una luz luminosa que se acerca. Entonces le pregunto al operador que estaba en ese momento, le digo, decime fulano, le digo, ¿vos tenés alguna máquina procedente de Palomar? Me dice no, porque le digo, mira esa luz. Y nos quedamos mirando. Y en una de esas vino una luz muy fuerte, ¿no? En ese momento se presentaba en forma vertical. Sí. No sé si me expreso. Sí, 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 perfecto. Bueno, y cuando se fue acercando... ¿De qué color era la luz? Bueno, eran círculos, círculos de muchos colores, que yo por un breve tiempo hasta sabía la forma, cómo estaban determinados los colores, es decir, ¿no? Por ejemplo, azul, rojo, blanco, bueno. Pero los colores eran siete u ocho. Y el objeto, ¿no? Si es que era un objeto. El objeto tenía un diámetro de fácilmente unos diez metros, no era algo pequeño. Y en ese momento, cuando se acercó a la torre, hizo como un ascenso y pasó por sobre la torre. Porque venía directo a la torre y la quería chocar. Sí, 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 sí. Venía directo a la torre. Y pasó por sobre la torre y se perdió. Con decirle que nosotros... Entonces yo en ese momento bajé eufórico y le dije a los compañeros que teníamos ahí en radio, le digo, mira, vimos un plato, ¿no? Colador, no lo creyeron, ¿no? Lo tomaron en broma, qué sé yo. Al otro día, al otro día, en el diario La Nación, ¿no? La Nación, sí. Sí. No sé si en otro también. Decían de que sobre la zona Morón, Castelarto, la zona Oeste, ¿no? Habían visto un objeto volador, ¿no? En la forma que lo habíamos visto nosotros. Y ahí, bueno, esto es en el año 51, me dice. Sí, aproximadamente en el año 50. Rayo láser no había, así que rayo láser seguro que no era. No, 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 no. Claro, digo. No, 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 vea. Era como una nebulosa, pero en colores, ¿no? No, este, ya vivieran las 12 de la noche. Yo hacía el turno en ese momento de 0 a 6. Ajá. Y ahí. Entraba a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana. ¿Y tuvo alguna otra vez? ¿Algún otro? No, 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 la única vez que yo vi, y fue algo que, este, bueno, se comentó mucho porque yo lo pensé ahí. Y claro, me imagino. Se comentó, claro. Los compañeros de ahí sabían de que eso lo habíamos visto, pero no como algo material, ¿no? Sí. Sino como una luz. Usted veía, usted lo que vio fue luz. Nosotros, sí, 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 lo vimos avanzando, y en el momento que enfrentó a la torre, ascendió. Sí. Y pasó sobre la torre. Claro. ¿Y tuvo miedo de contarlo, Moisés, después de esto? ¿Tuvo miedo de contarlo? No, 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 no. Me extrañó porque, bueno, para nosotros, en ese momento se hablaba mucho. Sí. Se hablaba sobre eso, ¿no? Claro. Pero, este, no, miedo no, en absoluto, no. Lo que sí que después, este, yo lo comenté en casa, lo comenté con mis amigos, y yo todavía me veo con amigos que, que cada tanto nos reunimos, y yo soy una persona grande ya, lógicamente, y comentamos, y bueno, los que estaban en el turno mío comentaban lo que yo había visto, conjuntamente. Ah, le digo, la persona que estaba en la torre de control, estuvo en Estados Unidos, después, ¿no? Ajá. Porque, este, tenía un cargo, era civil también, estuvo en Estados Unidos. Cuando volvió, yo volví a conversar con él en el edificio Cóndor. Sí. Y me dijo, mira, en Estados Unidos, le dice, hay una oficina dedicada exclusivamente a esto. Claro. Y ellos creían que sí. Ajá. Sí. Está bien. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por este testimonio, ¿eh? Tiene por qué. Gracias, señor Moisés Schneider. Encantado. Encantado yo también de conocerlo. Gracias. Buenas tardes. Fue responsable de la torre de control de la base de Morón durante 40 años, y vio en el año 51 esto que nos acaba de contar. Nos vamos a las noticias y ya volvemos. Un Peugeot 404, y lo había retenido la CIA para investigarlo, y el caso que a los 3, 4 años todo el mundo era conocido del matrimonio, todos conocían a un amigo de un amigo de un vecino, pero el matrimonio no aparecía. Entonces, este, hace poco tiempo una persona se nos comunicó con la fundación, y esta persona conocía al querido Juan Carlos Altavista, a Minguito. A Minguito, sí, ¿qué tiene que ver? Eh, tiene que ver porque, eh, esta persona había escuchado en más de una oportunidad, a Minguito, comentar cómo para promocionar una película, en el año 68, habían inventado la historia del plato volador que llevó a un matrimonio de Chascomusa, México. Por supuesto no nos quedamos con la historia de esta persona, este, porque no, tampoco quería decir quién era, decía que lo conocía Juan Carlos Altavista, y Juan Carlos Altavista hablaba, en dos o tres veces habló del tema ese. Entonces empezamos a investigar, y si descubrimos que en el año 68, eh, salió una película que pasó desapercibida, que, eh, cuyo título era Che Ocni. Actuada, nada menos que como, que por Jorge Sobral, eh, Marcela López Rey, Perla Caron, eh, había un muchacho nuevo que no era muy conocido, que era el muñeco Mateico, también estaba en la película. Uno de esos domingos que pasan cine nacional, yo la he visto, esa película de fe. Muy bien Caride, muy bien, atento a todo. Nos conseguimos una copia, que nos costó muchísimo conseguirla, no sabíamos que la pasaban en cable. Sí. Y, efectivamente, cuando la vimos, no sabíamos nuestro asombro. Cuando empieza la película, empieza con Jorge Sobral y Marcela López Rey. Sí. O Erika Walner, lo que pasa es que después cambian el medio. Sí. Yendo por, con un 404, que justo en ese año era el año que salía el auto, por una ruta, y aparecían, no en México, pero aparecían en Madrid, en España. Maravilloso. Entonces, la explicación de todo el... No sabemos si está explicada, pero aparentemente la noticia se trajo para... Era un recurso publicitario. Para publicitario. Después se fue de control y el rumor la llevó a... Pero después de 28, 29 años, hemos llegado a una... A descuadir. Tal vez a una explicación. Está bien. Bueno, Heriberto y Anos, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Claudio Misca, ¿querés concretar algún concepto, algo? No, yo solamente quisiera pedirle, así como toda esta gente que hoy llamó y contó cosas que le pasaron y quizá en su momento no se atrevió, que pierdan ese miedo. Hoy en la actualidad existen muchas asociaciones de investigadores serios que lo van a saber asesorar. Le van a saber explicar tanto si lo que vio es una confusión simple o si realmente vio un objeto volar no identificado. Y agradecerte a vos y a la producción por permitirme difundir este tema tan controvertido. Bueno. Así de vez no todas podemos esclarecer algo. Cómo no. Claudio pertenece al Centro de Estudios Fenómenos UFO. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Espero que no haya un ovni esperándolos en la fuente. Y si hay uno, avísenos. Nos encantaría verlos. Bueno, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!